Más de dos mis mujeres se dieron cita el pasado sábado día 19 por sexto año consecutivo en una nueva edición de la carrera de la mujer que convocó el Ayuntamiento de Villanueva. Una masiva presencia de mujeres que a pesar del mal tiempo no quisieron perderse esta actividad festiva y también deportiva. Una carrera que además este año ha tenido un aspecto solidario puesto que cada mujer que se inscribía aportaba un euro cuyo destino ha sido la asociación Apoyat. Como ha sucedido en anteriores ocasiones a esta cita no sólo acudieron mujeres de Villanueva también de toda la comarca que año tras año apoyan con su presencia este evento deportivo festivo y reivindicativo. Desde primera hora de la tarde las mujeres fueron dándose cita para participar en las distintas actividades y un cuarto de hora antes del inicio de la carrera dio comienzo el calentamiento colectivo. Tras la carrera en la que la importante era participar y no tanto ganar las mujeres de nuevo volvieron al pabellón José Manuel Calderón donde tuvo lugar la entrega de premios y también el reconocimiento a las dos madrinas que la carrera de la mujer que este año ha tenido. Antonia Tejeda durante años responsable del grupo de danza Cogollas y también María Muñoz presidenta de la asociación de anorese y bulimia. Ambas recibieron de manos del alcalde un ramo de flores. ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4. 4, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 2, 3. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 y que se celebra año tras año por el firme compromiso que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena tiene con la igualdad. Mientras que exista una desigualdad, es necesario desarrollar actividades como esta que visualizan muy mucho los derechos de las mujeres. Este año hay dos madrinas en esta edición, son dos mujeres como vosotras, dos mujeres de Villanueva de la Serena que se han destacado por ser firmes defensoras de las mujeres, pero también han destacado por ser personas que han dedicado parte de su vida a los demás. Me refiero a Antonia Tejeda, que como sabéis se ha dedicado en cuerpo y alma al folclore villanovense. Y también a Mari, que como sabéis es la presidenta de la Asociación para la Anoresia y la Bulimia en Villanueva de la Serena y que ayudan a tantas chicas jóvenes con esta terrible enfermedad. El sonido es muy malo. Vosotras tenéis ganas de seguir machacando el cuerpo. Por eso voy a ser muy breve. Simplemente agradeceros que un año más hayáis participado. daros la bienvenida también a aquellas mujeres que habéis venido de otros pueblos de la comarca, de otras ciudades próximas. Y nada más, que sigáis colaborando, que sigáis participando, porque es lo que nos anima a nosotros a seguir haciendo cada año la carrera de la mujer. Buenas tardes. ¡Les aplausos! ¡Les aplausos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se me ha hablado con una anadolide de hoy? después, la actuación de la vergüenza... ¡Gracias! 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 ¡Soo! ¡Otro! Y uno más ¡ veya arriba Vamo un punto ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cuatro más! ¡Cuatro ¡Tres, dos...! ¡Vámonos! Delante, otto más ¡Hобы! ¡Tres, siete, siete ¡Five! ¡Cuatro! Tres, dos. ¡Para soble! Mato. Mato. ¡Vaya! ¡Mema! ¡Abrimos! ¡Abajo el culito! ¡Arriba! ¡Bajamos! ¡Loco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos! ¡Delante! ¡Cuatro! ¡Lo death! ¡Loco soble! ¡Venga, Lisón, 있는 braves! ¡Bajo el culito! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Delante! Te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con ese miedo ¿Por qué me aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Y te olvides de mí ¡Qué envidiosa detandia! ¡Qué envidioso por bailar el reloj! ¡Y ahora, que diga el día de nunca! ¡Qué invidioso! ¡Qué sus palabras cuentan con los brazos extrañantes! ¡Y ahora, sin eso no te llaman! ¡Qué envidioso por bailar el reloj! Te escuchas, si estás ahí, lo que sepas Y no te olvides que no hay distancia que nos detenga Es un besito en el mundo feliz En tu vida también Un besito arriba Que tiene un sueño de tu amor Que tiene un arrepentimiento Esas palabras muertes Como lo que sufren en mi corazón Si ves todo en mi corazón Te cuándote de mí Te cuándote de mí Te cuándote de mí Muchas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!